3 por x menos 5 más 1 menos 2x partido 4 mayor que x más 1 partido 2 menos, abre paréntesis, 5 más x. ¿Qué hago? Yo voy a hacer esto, yo voy a poner aquí un partido 1 y aquí un partido 1 y hace el mínimo con múltiplo que es 4 y hago 4 entre 1, 4 por 3 me queda 12 por x menos 5 más 4 entre 4, 1. 4 entre 2 es 2 y 2 entre 1 es 2 por 5 más x. Ahora quito los paréntesis, 12 por x, 12x menos 12 por 5 es 60, más 1 menos 2x mayor que 2 por x, 2x más 2 menos 10 menos 2x. Transpongo y me queda aquí, 2 menos 10 más 60 menos 1. Esto es 0, me queda 10x mayor que 2 menos 10 menos 8 menos 1 menos 9, 51. Dios, qué liada, son 4. Es que no me decís nada, es que no tienes que copiar, es que tienes que ir pensando en lo que estoy haciendo a ver si está bien o no. Copia no, me equivoco y venga, os lo tragáis. 10 menos 2 son más 4, 12x. ¡Hala! Si me equivoco, os lo tragáis. Y no puede ser.